Bueno, autoridades del condado Seminole, en la Florida, arrestaron hoy al ex vigilante voluntario George Zimmerman después de que agentes de la policía respondieron una llamada por disturbios en una casa. Medios de prensa locales informaron que la novia de Zimmerman, será la nueva novia, la acusó de violencia doméstica. Birma Tarazona nos trae los detalles más recientes en torno a este nuevo incidente del hombre que fue absuelto este año por la muerte del adolescente Trayvon Martin. Vuelve y juega, George Zimmerman volvió a la cárcel, esta vez por amenazar con una escopeta a su novia durante una disputa doméstica, según denuncian las autoridades. Cuando la policía llegó a la vivienda que el ex vigilante voluntario comparte con su novia, tuvieron que forzar su entrada y remover muebles que Zimmerman había puesto como barricada. Las autoridades encontraron dos armas en la vivienda. La ficha de arresto dice que Zimmerman podría no ser elegible para salir en libertad bajo fianza. Nadie resultó herido. A Zimmerman se le acusa de asalto agravado. Lo recluyeron en la cárcel del condado de Seminol y mañana tendrá su primera presentación en la corte. Zimmerman salió del anonimato cuando su caso acaparó la atención a nivel nacional, después de que lo acusaran y absolvieran por el homicidio del adolescente afroamericano Trayvon Martin. Zimmerman argumentó que había matado a Martin en defensa propia. Desde entonces ha tenido varios encuentros con la ley. En septiembre pasado la policía lo esposó e interrogó frente a la casa de su ex esposa Shelly, después de que ella llamó al 911, alegando que Zimmerman la había amenazado con un arma. No se formularon cargos contra Zimmerman en esa oportunidad. Previo a ese incidente, la patrulla de caminos lo detuvo en la carretera por manejar a exceso de velocidad. Pero su historial va más atrás. En el 2005 tuvo que asistir a cursos para controlar la rabia, después de ser acusado de atacar a un agente encubierto que trataba de arrestar a un amigo suyo. En otro incidente, una novia lo acusó de agredirla. Bueno, y de acuerdo con el reporte de la policía, Zimmerman y su novia estaban discutiendo y cuando ella le pidió que abandonara la vivienda, él empezó a romper diferentes objetos. Al parecer se enfureció aún más cuando ella le dijo que iba a llamar a la policía y fue cuando con su arma presuntamente rompió una mesa de vidrio. La policía dice que la mujer temió por su vida. María Elena.